Música ¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Inclement Emerald vs. Locke Ahí está chicos, en el episodio anterior hicimos un gimnasio infernal Así que si no lo habéis podido ver, os lo dejo por aquí en la tarjetita Lo tenéis en la descripción en el canal de Pachi Y Pachi, bienvenido una vez más, hoy, ¿qué nos toca hermano? Bueno, después del capítulo de ayer, la verdad, aún tengo el culo, bueno, pues un poco abierto Porque, madre mía, Érico, chicos, necesitamos ya EPS y IPS, eh En breves habrá que poner la opción que hay de Locke Para que no haya EPS y IPS a 31 todos, porque es que si no es una locura Esta medalla está manchada, o sea, no la merecemos No, no, literal, que fue, literalmente, es que, vamos, o sea, de milagro yo conseguí pasarme al límite Lo tenéis en el vídeo, o sea, no voy a hacer spoilers Y fue brutal, o sea, nos dejó, es que nos dejó reventados Es que Semanectric estaba loco Hoy vamos a hacer muchas cosas nuevas, entre ellas en este pueblo Que la gente suele decir, ¿este pueblo para qué viene si no hay nada? Pues sí, en esta ROM sí que hay cositas, así que vamos ahora a investigar a ver qué hay por aquí Y tenemos opciones nuevas en la ruleta de beneficios Que ya las teníamos en el capítulo anterior Pero como no hubo ruleta de beneficios, porque somos, creo que, un poco retrasados Y creo que no sabemos muy bien cómo vamos O sea, no sabemos si vamos empatados de verdad o no Y Pachi está combatiendo, ¿qué haces? Sí, nada, perdón, es que me pilló Perfecto, o sea, Pachi faileando y luchando Increíble Bueno, te lo pasas volando, como puedo comprobar Así que podemos, eh, cuidado, eh, que te veo No Chicos, nos vemos ahora Joder, son gilipollas, tío Vale, ya estoy, chicos, ya estoy Vale, ya lo tenemos Chicos, primero, vamos a capturar en este pueblo Que hay una zona especial que ahora veréis Y segundo, habrá que tirar ruleta, ¿no? ¿o qué? Sí, y si no visteis el capítulo anterior, no sé qué hacéis con vuestra vida porque fue increíble Pero tenemos, eh, nuevas opciones en la ruleta también de castigos, ¿vale? Seguid poniendo opciones en comentarios Porque aunque no escojamos ahora alguna opción que pongáis A lo mejor más adelante sí, porque la estamos apuntando todas en Discord Eh, para más, porque hay algunas que son muy hardcores todavía Entonces la estamos dejando un poco apartadas para usarlas más adelante Así que seguid poniendo todo lo que vuestras mentes perversas se le ocurra Eh, y nada, vamos para allá Ruleta, no repito porque ahora son muchas opciones Y bueno, eh... Mucho texto Sí, las tenéis en el capítulo anterior si queréis saber qué significa cada una Así que, bro, vamos para allá A ver qué cosa infernal nos toca hoy Cada vez hay menos opciones no tan malas Porque... ¿qué ha salido? Ya te estás riendo ¿Qué ha salido? Una que te hizo ripear dos veces No hay movimientos de estado Efectivamente No hay movimientos de estado, chicos Pero, o sea, ¿por qué quiero sufrir yo? O sea, ¿por qué juego a esto? Así que pingüinito a la verga Literal, o sea, es que literal Es demasiado malo si no puedo spamear Sleep Powder Vale, y esto era algo, ¿no? Esta... ¿es Blasco? Sí, es Blasco Esta es la casa de Blasco, sí, sí, sí Pero no hay combate y nada No, no No me fastidies Pero igual nos dan algo aquí Creo que no Ok, no lo sé, no he investigado Ahora lo veremos Pero, chicos, por aquí tenemos una ruta nueva Donde capturar Que tiene una pinta espectacular No sé, la verdad que es muy lineal Y aquí césped y ya Pero solo hay... Verdant Glade Va, mierda Me entré sin querer Perfecto Primer Pokémon de ruta ¡Uh! Vale No es el mejor Pokémon del mundo Pero es un tanque importante Sí, sí, sí Bueno, ven Vale, ¿para capturar puedo hacer Sleep Powder y esas cosas? ¡No! ¡Qué pedazo de perro! ¡Oh! ¡Qué buena, tío! Este tiene bromista, ¿no? ¿O no? Eh... Una de las dos evoluciones Una de las dos evoluciones Y no sé de qué depende la evolución del género ¿Puede ser? No lo sé Bueno, gente El mote de mi Muna se lo lleva Giorgio Grande Giorgio Grande Giorgio El mote de mi Spur Que ni me acuerdo de su nombre Se lo lleva... Eh... Vamos a ver Luis Castro Grande Castro Vale, pues efectivamente Solo hay hierba y MT Perfecto Pues me sirve ¿Qué es de la MT? Que no lo he visto A ver Frustración Este sí tiene poca amistad, ¿no? Creo que justo es bueno para early game Y ahora ya están... Ya son nuestros amigos, creo Gracias, creadores Son los mejores Increíble Venga, perro Quiero capturar a mi Lucario Dale, dale, dale Perro, dale, perro Puedes ir buscando un segundo A ver Lucario Ojo Lo tenías tú Lo tuve No sé, se me escapó O sea, como que se me fue Ah, voy a tener un Flor Que estanque espectacular Tipo Hada Me encanta Y yo el Muna Que acabas de capturar tú Me encanta Qué pedazo de perro Ojo Casi lo mato en Fake Out Cómo pega este Atlas, eh Con el pañuelo Seda De Fake Out Cómo pega el Atlas Con pañuelo Seda, chaval Qué barbaridad Bueno, gente El mote de mi Floet Se lo lleva Gelu Grande Gelu Con dos osos Grande Gelu El mote de mi Muna Que no saldrá Salvo que Pachi me deje Se lo lleva Herbas Enhorabuena, Herbas Bueno Eh, chicos Por cierto No nos dijisteis Ah, aún no subimos el capítulo ¿Dónde se consigue el monedero? Perfecto No lo hemos subido aún Quiero, eh Ruletear los Pokémon del Casino Por favor Dejadlo en los comentarios Cuando subamos el vídeo ¿Vale? Sí, antes no Qué barbaridad Increíble Vale, aquí podemos capturar también, eh Yo estoy ya en la liga Pokémon Vale, tú ya estás 18 medallas Perfecto Nada, increíble Voy para allá Ahora nos vemos, chicos Mírale, mírale como trolea Cómo se mueve de rápido Uf, uf, uf Bueno, gente Pues podemos capturar aquí En esta hierbita Aquí salen cositas chidas, creo, eh Creo que esta zona es interesante Creo Creo que sí Oh, qué duro ese Vale Vale No lo tienes ya No vale turbo No Que lo tiene nadie Pese que lo tenías A ver, lo capturo ya No, 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 no No, no creo No creo, no creo Está mucha vida Yo tampoco creo Yo tampoco lo creo Dos Tres Tres Que ver Machoque Pues me venía increíble, eh El machoque Bueno, gente El mote de mi machoque Se lo lleva Jotac Grande Jotac Jotac Increíble Jotac El mote de mi machoque Lo siento por el que le toque Porque Está pachi Se lo lleva Víctor Sánchez Grande Víctor Grande Víctor Vale Pues Segundo de ruta Vale Oh No me gusta Que no me toque Que no me toque Que no me toque Vale No, este Pokémon para el gimnasio Candela Viene de locos Ah, Candela Candela Tiene curse Tiene curse Me gusta Pao Grande ¿Ha puesto mote ya? Sí Se lo lleva Marou El mío Flumine Vaya nombre Flumine Paso de las fieras Pokémon Aquí salen cosas chidas, eh Pues Mola más el de Alora Oh Oh Para Candela me viene bien Tempero Sí No, ponlo Ponlo No espero otra cosa, eh Más te vale ponerlo Vale, gente El mote de mi Durant se lo lleva Grenin Grande Grenin El mote de mi Gremi De mi Gremi, no De mi Gremi Se lo lleva Memo López Memo Grande Memo Increíble Vale, pues nos guardamos la captura para Pues para después O lo que sea Porque tengo literalmente Eh A ver Mis Pokéballs Premier Ball Hell Ball Y Frame Ball O sea, igual capturó algo Vale ¿Puedo usar una poción aquí Fuera de cámara? Sí, sí O sea, quiere decir Eh, para Sí, sí Esto se puede usar, ¿no? Sí, te dejo el fuego Perfecto Vale, lo complicado es Pillar a los dos Ya, porque no paran de mover Ahí está Vale, yo estoy Hostia, no sé si con quién abro, tío Soy retrasado Yo iba a mirar justo eso Digo, no la quiero liar Chicos Esto es Literalmente Por el show Por el show Yo voy a esperar a que abras Perfecto Cuatro Sí, los cojones Vale, voy Ahora sí Vale, yo tengo que pillar a los dos, ¿eh? Vamos ¡Ay, bien! Grande el show El show, chicos Vale, abre Macargo y Cherrim Para meter el sol Bueno, perfecto Y la tendrá de habilidad oculta, ¿no? El Macargo Ah, pues no Bueno, mal Pues creo que no he abierto mal A ver No he abierto mal ¡Uh, planta! Igual sí que he abierto mal Voy a tirar de knockoff basto Basto Muy basto ¿Flame, burst? ¿Qué es? ¿Flame qué? Burst Lo que pega a los otros Es el... El... No me acuerdo Esa mierda Eh... Tengo un problema Muy heavy Me van a hacer planta A mi tierra-agua Pero el otro va a hacer fuego Entonces... Nah, Sunny Day, tío ¡Joder! Va a hacer Sunny Day, ¿no? Vale, bien Entonces puedo sacar tranquilamente A pingüinito, yo creo ¡Mira el Cherrim! ¡Mira el Cherrim! Se transforma Se transforma Pero mira Se le ha quedado bugueado Sí Y claro, no mato al Macargo ¡Armadura frágil! ¡Buah! Pues cuidado con eso, eh Se vuelve loco, eh Ah, el mío también se me ha quedado bugueado Me mata Me mata Atlas, ¿no? Flame burst Lo tanqueo Casi me mata Joder El... ¡Buah! Yo creo que he perdido Yo creo que pierdo Vale, a Coyed me cargo fuera Vale, vale, vale Madre, 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 madre Qué problema O sea... Yo tengo que sacrificar, eh No es ningún tipo de broma ¿En serio? Al pobre de... Al pobre de... De Basque Grande Basque Duró mucho la serie Tanto como Millarados ¿Te acuerdas? No, no ¿Te acuerdas que Millarados salió, murió Y no hizo nada en la serie? Salió para comerse un... O sea, intimidó Y ya Wilchards o algo así Increíble Nada, pues voy a jugar con el... Con la mente de... Bro, 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 bro No, 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 no Eruption Eruption No, no, no Y Meganium No, no Que es tipo Ada en este juego, eh Ah, que Cherry Es tipo Ada Por eso no le quita una mierda Waterball La hostia que te vas a comer No, lo tanqueo ahí con este Pero... Pero Basque Ah, vale Se pegaba a los dos Que es tonto Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Vale, voy a sacar a David Si muere, que muero, tío Me da igual Está complicado el asunto, eh Vale, grande, David Una cosa, una cosa Flame Tower En esta generación En esta generación El sol dura infinito Obviamente Reflejo No es pantallero el Meganium No le voy a quitar nada Rifle Ah, no, lo mato Knock off No le quito nada Ah, el weak armor Perfecto Es verdad Se me olvida No sé a qué estoy jugando, la verdad Estoy jugando a tu juego Yo creo Yo ya lo sé Solar B Menos mal que Estoy jugando entre los dos cambios Que sé que tanquean Pero Earth Power Increíble Increíble Tanqueas, ¿no? Bien, bien, bien A ver, yo no sé Ni cómo estoy sobreviviendo O sea, es que no tiene ningún sentido esto Vale, me queda el Meganium solo Que es pantallero A ver, Night Slash mata a este seguro Y voy a volver a jugar Con la mente de mi rival No me queda otra Es que no me queda otra O sea, es que Si no, es que es ripeo Petal Dance No, no, no No muere Javi Ah, no fue por Javi Qué suerte Acabo de tener Vamos He sido más rápido Que el Macargo A más dos, chaval Con el Con el Basque Estoy flipando Ahora mismo Pero bueno Ahora entra Tip Lotion O sea, que Literalmente Que me da igual Una cosa ¿Por qué David ataca Con el O sea, el Oricorio Hice un ataque Sin que yo dijera nada? ¿Cómo es posible? O sea, el El ataque de bailar Ah, porque imita Imita Si alguien ha hecho un ataque de bailar Lo imita Por la habilidad Ah, Petal Dance Vale, vale Bueno, me lo paso Nada, muy fácil este juego No, no, no me jodas, tío Que yo voy a perder Muy fácil Un Pokémon al menos Demasiado fácil este combate La verdad Me aburre Qué asco, tío O sea, qué asco Vale, bro, bro Esto Es lo que yo quiero hacer Este combate Es Infernal O sea, ahora me dices Que este es Infernal Y yo estoy perdiendo en este O sea, tú, tú, tú Tú eres un genio Grande, aquí pierdo A este paso Fuera de aquí Deplosion Plainthrower Ah, rip Con el sol Perfecto No, tienes sebo Tienes sebo Da igual, da igual Me mata igual ¡Uh! ¿Te quema? Solar Beam Lo tanqueo Vale Me ha jugado a la Predic doble O sea, me ha hecho Las dos cosas Qué barbaridad Vale, ese fue el sol No es infinito Vale, vale, vale Lo voy a meter otra vez No puedo tirarle town ¿Verdad? Por la mierda que tenemos De que no puedo hacer eso Muy bien testado Pensé que te habías olvidado Estaba atento, tío Qué asco, tío Nada, voy a intentar matarle Con el Night Slash Pero no lo voy a matar Y voy a sacar a A este mismo, tío Yo qué sé Es que no No tengo ni puta idea De qué hacer aquí Flower Weak Ah, se le va el Flower Weak Claro Deja de ser tipo Hada No, no Sigue siendo tipo Hada Eh, no Sigue siendo tipo Hada ¡No! Nada, pero no te mata No te mata Qué barbaridad lo que quita Sunny Day Este juego es una mierda Este juego Este juego es una Una absoluta basura Necesito un crítico, tío Y necesito que este sea más rápido Que alguno de ellos Yo de ti sacaba el gol, eh ¿Dónde? En cualquier lado No, porque va a hacer El rayo solar, ¿sabes? Crítico, por favor Por favor Zoroark Hazme caso ¡Vamos! Tío, de verdad ¿Cómo tienes tanta suerte? No, pero ahora me voy a zampar algo Es que sufres Sufres Pero no pierdes ni un poke, tío Qué barbaridad Si No Mátalo, por favor No te mata, no te mata Yo creo que sí Yo creo que sí Solar Beam, cabrón Rip Qué desastre, tío Bueno, pues tenía que haber cambiado Pero es que No es fácil, tío Esta mierda no es fácil Esta mierda No, no puedo sacar a este Esta mierda de juego da asco, tío Qué asco Bueno, night slash Mira, tengo el electroweb, por cierto Tire ataque Nada Me queda el ¿Qué me queda? Nada Un meganino Ah, el meganino Es una barbaridad este combate Me has hecho perder una vida Troleando que flipas Bueno, y no puedo sacar ninguno de estos O sea, realmente igual pierdo otra, ¿sabes? Nada, si va a meter pantalla ahora Sí, pantalla Ya ves tú la pantalla que va a meter Mira, mira Flash cannon Knock off, le quito, ¿qué? Es tipo hada Ah, no tiene nada Perfecto Reflejo Bueno, pues bien Porque le he pegado flash cannon Así que en teoría Lo podría matar One shotear Estaría increíble Nada, es muy tanky, ¿eh? Vale, espera, da igual Ya cae Eh... Me cago en San Pito, putongas ¿Cómo te lo explico? Tuviste mucha suerte Que no te hizo Petal Dance Al Zoroark de una, ¿eh? No, no El Zoroark lleva en el combate Con esa vida todo el rato Y no han querido atacarle Y lo ignoraron Lo ignoraron Hago el crítico justo cuando hace falta Porque si no, no lo mataba O sea, increíble Increíble Compitruenos Después de un corte infernal Porque hemos tenido que recorrer Todo para abajo otra vez Para curar todos los pokés Nos vamos a enfrentar A este Menda Que dice Nuestro amigo Pachi Que es loco Por cierto, yo no he dejado Al Pokémon que se me ha muerto O sea que soy retrasado mental No, da igual, da igual Te lo dejo usar Vale, ¿cuál ha sido? El... Ah, el Malamar Es verdad Bueno, no pasa nada Eh, se llama Knight Creo que un... Un Malamar de alguien De alguna serie Se llamaba Knight No sé si Jota o... Creo que... ¿Qué es Jota? Coincidencia extrema Gente, si alguien se acuerda Que lo pongo en los comentarios Yo creo que sí Vale, eh, recuerdo Que yo hice este combate con Jota En el Inclement Hace un montón Y recuerdo... Tengo recuerdos de Vietnam No sé muy bien el qué Creo que tiene evoluciones Pero no me acuerdo Así que vamos para allá Ahora tendrá un rato, ¿tá? Perfecto Vamos a ver Vamos a ver con qué nos sorprende Es entrenador guay Es entrenador guay Tres Tres Pokémon Dow Blade Vale, bien Empezamos bien Empezamos bien Voy con Knock Off Tendrá la Violite encima El pedazo de perro Hombre, claro A ver Será la... Era Violite Iron Head Buah Esto va a pegar, eh Y solo tengo ataques normales Uff Es fantasma este, ¿no? Es fantasma Eh... Fantasma a cero Por eso le he pegado con Zoro Arc A muerte Y luego One Shoteo, por supuesto Bueno, One Shoteo Venga, Ian Intimida Anda Vas volando ya Te va a hacer encima el Iron Head Que lo tanqueas Que loco Vale Reuniclus Joder Pues no, no tenía evoluciones Ojo No, Reuniclus está loco Reuniclus Mi problema es que Tengo que pegarle con este, tío Voy a hacer Knock Off Confío en que no tenga nada Para pegarme al Siniestro Tendrá onda certera o algo así ¿Cómo pega, tío? No lo mato, tío A un PS, tío A un PS Le quito los restos Signal Beam Mátalo, por favor Sí, sí, sí 100%, vamos 10 veces No, increíble Pero es que no tenía otra cosa Porque cualquier cosa me iba a costar matar Escucha, ¿cómo tanquea? ¿Cómo tanquea el Doe Blitz con el mineral evolutivo? Tres Night Slash le tuve que hacer Porque le metí crítico el primero Gabite Con piel tosca Casco dentado Escucha, este juego se está poniendo ya complicado Empieza lo duro, sí Como te ganas de dragón o algo así, tío Voy a hacer de Fall Play Dual Chop, ¿qué es eso? Te pega dos veces ¿De dragón? Sí Vale Bueno, Fall Play tiene que pegar Tremenda Tula Bien, así me gusta Y casco dentado Casco dentado también Lo sabía Lo sabía Y no tengo nada hielo, tío Ni nada dragón No traje al Echecutor de Alola, tío Que vaya fredicta que va a hacer O sea, menos mal Le voy a pegar igualmente, yo creo Porque tengo el Robuster Y me hace dick a mí también Vale, pero yo le saco a David y no me afecta Yo lo tanqueo 5 PS O sea, ni con el Robuster, chaval Ahí está El Eviolite ha hecho lo suyo Flash Cannon debería, yo creo, matarlo, ¿no? Vale, y con Air Slash no le toco, ¿verdad? Bien Vale, te voy al Chop, a ver Vale Nah, vas volando, tío ¿Por qué voy perdiendo esta serie de mierda? Ojo a David, ¿eh? No es mal Poké, en verdad Sí, sí, no Es que fuego A ver, si te pega algo de roca Que no sé muy bien Por qué no tiene Rock Slide Pues... Bien Nah, perfecto No, voy bien Voy volando en esta serie Voy muy bien Dos cuerpecitos y de tranquis, bien, bien Sí, de chill Vale, ahí no os curan, ¿eh? Sí, sí, voy a ello Vale, ahí me viene la bestia Cuidado que con este se me puede complicar, en verdad, ¿eh? Sí, seguro, ya verás Ian va a tener muchos problemas ¿Qué me hace? Ya verás Se ha hecho Perfecto Ah, tiene... Tiene Signal Beam Claro Claro, tú te has enterado, ¿eh? Tú vas, tú vas de listo Vas de anticipado Bueno, lo que pega A ver cómo le pego con Fake Out Nah, le vas a hacer pupa, ¿eh? Tampoco tanto El tema es que como te zampes un... ¡Uy! 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 ¿No habrás hecho ningún movimiento de estado, perro? No, no, no Pero... No, es que se me complica como este Se me complica, tío O sea, te tanqueas cualquier cosa No, porque tiene Signal Beam Como pega, tío Igual lo que pega Y se está cuidando Es que pega, ¿eh? Ese tanquea Ese tanque Sí, me voy a hacer Signal Beam ahora, ¿vale? Es que se va curando, tío Retrocédele, porfa Ah, vas a jugar a los guarro ya ¡Tex! O sea ¡Vamos! ¿Quién se quejaba de la suerte de Pachi? ¿Dónde está? ¡Tex! ¡Otra! ¡Otra! ¡Tex! Solo te pido otra ¡Ah! ¡Increíble! Se vuelve que te está tirando onda certera o algo así Te podría one-shotear Ah, pues no Nada, no te iba a matar en ningún caso Va Muy fácil este juego Muy fácil este juego ¡Tex! Te acabas de sacar la chorra en este combate Si no perdí algún cuerpo, ¿eh? O sea, el Reuniclus Era counter Bastante counter de mi equipo, ¿eh? Mira Sí, sí Has sufrido Te veo dolorido Vale, ¿quieres hacer este combate Para dar un poquito más de show Y terminar el capítulo? Venga ¡Venga, perro! ¡Vamos! ¡Por el show! ¡Por el show! ¡Espera, espera, espera! A ver cuántos Pokémon tiene ¿Qué? Tres Te propongo Otro entrenador guay de estos, ¿eh? Te propongo Por más show ¿Linkear un poke? No No Ruleta Qué bien abriste, tío Qué perro No, no, no Que es toro arc Vale Te propongo ruleta extra Para este combate Dale, dale Venga ¿Qué diréis? ¿Por qué? Puro show, chicos Puro show ¿Cómo le gusta, Pachi? Vale ¡Oh! Splash ¿Muertes por dos? Splash Si cae un poke Caen los de al lado Bueno, uno de los de al lado Que se ruletea ¿Cómo te gusta? Chicos, os la explico Para que no lo sepáis Por ejemplo Si a mí me muere Ian Se ruletearía Si muere también Tex O Javi Escucha Por favor Que se te muera uno Por el show No, a mí A mí no A mí no Yo voy bien Yo no necesito Que se me muera ninguno Pero tú sí Vendría muy bien Vale ¿Cómo pega con knockoff, tío? La mierda esa, de verdad Ah, que con el stick No se lo puedo quitar Perfecto Qué barbaridad Lo que pega Pega mucho, ¿eh? Me acaba de Más de mitad de vida Al... Pero, ¿qué le pasa? Oye, pega mucho, en serio Estoy flipando Y tiene Y tiene Vaya, que tiene nuevos movimientos De planta, tío Tenía Rindo Berry Es verdad Menos mal que lo mato igual Infernape Abri muy bien, sí Yo ahí sacaba pingüinito Que tiene sebo, ¿eh? Sí, sí, sí Aguanta, aguanta Buen close combat De hecho, es que tipo Lucha me hace un hijo Ahí me viene Infernape Tío, a mí también, ¿eh? Close combat Bueno, menos mal que tengo a Javi Close combat Vale, pero no tiene para... Yo rezo porque lo mate Y que no me mate la mí Grass Knot Venga, hombre Vale, lo malo es Que igual me mata a mí también De Grass Knot, ¿eh? No, te va... ¿Qué te va a matar, tío? ¿Qué te va a matar de Grass Knot? Sí, sí O sea, yo... ¿De cuánto tiene Grass Knot Un Infernape? 12 PS Qué puto asco No, te aguanta lo que quieras, además Javi está loco Rocky Helmet ¡Algo! No, no Vale, le queda a Roser Y dice, madre mía Esta entrenadora está loca, ¿eh? Menos mal que tengo a David Pues voy con Pingüinito, ¿eh? Extrasil Lamentable, pero Nada, Pingüinito está loco, en serio, ¿eh? Con Sebo te aguanta una barbaridad, ¿eh? Me puede matar ahora Nah, no te mata El Sebo es increíble Pero es que no tenía otra cosa O sea, no tenía otra cosa Vale, me lo paso Qué asco, tío Y un Roser Escúchame, espera Te puede morir Davix o Pingüinito, ¿eh? Bueno, es que van cambiando el orden Antes Daxvix estaba aquí arriba, tío No sé Bueno, cuando acabes el combate miramos dónde está Sí Extrasensory Bueno, no te puede intoxicar, nada Lo matas fácil Mega Drain Bueno, Mega Drain no pega mucho Es que tiene Experto Por eso tiene Mega Drain, tío Qué perros Qué pedazo de perros, tío No lo mato, ¿no? Vale, perfecto Buddy lo hace bien ahí Va, te va a meter fuerte, ¿eh? Mira, es que tiene Experto, ¿eh? Es que tiene Experto este bicho Bro, que pierdo Es que Tengo que ser más rápido y no lo voy a sacar Tiene Experto este bicho Bro, que pierdo otro Poké Yo de ti Sacrificaba a uno y sacaba a Buddy en turno limpio Es que A Buddy, ¿eh? Que no lo mato De nada Y, o sea Aguanto un Mega Drain Pero no lo mato Sí, que lo matas Que le pegas neutro Ojo el Rosse de Itloco Yo tengo uno, ¿eh? Tengo un Rosse, ya es verdad Cállate un mes Voy a tener un Vale, abre Por favor, abre el equipo Porque se viene No, no, tío Esto es una mierda, tío Tío, esto es una mierda, tío Vale, vale Espera Es una injusticia Fortnite puede caer Es que No, no, no Y eso que le atenuamos esta norma, ¿eh? Porque la que nos pusisteis era Que ahora mismo te caerían todos No, es todo el equipo Sí, sí, sí Porque serían todos los adyacentes Me caería todo el equipo Pero ruleteamos uno u otro Vale, tiro número aleatorio, ¿no? O sea, un número del 1 al 4 Y el 1, 2, 3, 4 O sea, no De Davix, 1, 2 El 1 sería Vasque El 2, Buddy Y de Knight, 1, 2 Sería Hay que runtear dos veces Quiere que se me mueran dos Que claro Obviamente Es la norma Pero no cuenta como muerte, ¿no? No, no, no Solo se va el cuerpo a la cabeza Bastante que he sumado Cuatro muertes en este episodio Vale, primero por Davix El 1 sería Vasque Y el 2, Buddy A ver, hay un tema Hay un tema Antes de que lo tires ¿Qué? Vasque ya murió Claro Y Knight Dos veces Knight dos veces Este juego es así La magia Vale, voy a ser bueno Como sufriste en este cap Vasque Da igual O sea No murió, ¿vale? O sea Contamos la muerte Pero voy a ser bueno, ¿vale? Vale Voy a ser muy buen pana Y te voy a dejar Que Vasque Tenga la posibilidad De vivir Perfecto Vale Le doy A generar Y sale El 2 O sea Buddy a tomar por cuenta Buddy A la caja Y por favor Que vuelva a salir el 2 Por favor Pingüinito Se tiene que ir a la caja Por favor No, me vendría muy bien Sería un episodio Donde tendría mucha suerte Vale, para que veáis que no hago trampa Le voy a dar Y vuelvo a salir el 2 Nada, vete a tomar por cuenta Qué asco Qué asco, tío Me merezco una ruleta de beneficio Doble ruleta de beneficio Me merezco, ¿eh? Después de este episodio Es verdad, mira el lado bueno Te lleva ruleta de beneficio Ahora sí Sí, claro No, sí, increíble La verdad Me quedo con un Zoroark Y un Magneton Y me llevo ruleta de beneficio Está muy bien A ver, el Magneton Te viene bien para Candela Es verdad Que bien te venía el Golem Para Candela En verdad El Golem Este, tío Me venía increíble Vale, chicos Eko suma Cuatro muertes Pero se le mueren Cuatro Pokés Seis Bueno, cuatro Pokés Sí, porque Si dejamos que reviva a Basque Claro, y Knight murió dos veces Pero como soy tan buen pana, chicos Ves, dimos show Y en verdad Tampoco salimos tan mal parados Los dos Venga, tírate en la ruleta Va Qué barbaridad Sí, va La voy a tirar Porque Esto es una humillación Este capítulo Este capítulo es espectacular Vale, como siempre Bueno, como siempre no Tenemos opciones nuevas Es verdad Es verdad Interesante Tenemos Pokémon protegido Para el próximo capítulo De manera que yo podría elegir uno Que aunque muriese Cien veces Contaría la muerte Pero el Pokémon Yo lo mantendría No, es que pusimos una De proteger uno Que pudiera caer siempre Y no contaba muerte Ni nada Ah, no contaba muerte Vale Claro, como para tener algo De sacrifico Y no pasa nada ¿Sabes? Vale, pues eso Pues este Pokémon protegido Captura extra Que ya lo tenemos Cambiar una habilidad Cambiar potestad Muertes a la mitad En el próximo episodio De manera que Si te muere uno Creo que no contaría Pero si te muere dos Cuenta como uno Y así ¿Vale? Captura extra En la ruta anterior Y la opción De poder revivir Dos Pokémon A cambio De matar Sacrificar A uno de los que tengas En la caja Supongo O algo así O alguno que no te interese No, en el equipo era Bueno, en el equipo Vale Claro, perfecto Que lo uses Que pedazo Claro, si no matas a un Rattata Claro, pero ahí está Es que si no Es que si no No hay beneficio En esta mierda Vale Bueno, tenemos un montón Necesito esta opción La de revivir Porque el pingüinito Tiene que volver Y el otro también Así que, bueno Pues a rezar Vamos Por favor, por favor Por favor No, se pasó Captura extra Captura extra En ruta anterior A ver No es mala Hay cositas Hay cositas ¿Cuándo lo quieres hacer? Lo hago en el próximo episodio ¿Sí? Al empezar lo hace Sí, tengo que pensar Porque, buah Qué duro Qué duro Chicos Capitulazo hoy Espectacular O sea, capítulo Muchísimo show De muchísimo show De muchísimas kills O sea, yo hoy Salgo llorando Literalmente por el suelo Acuérdate que contra kills Di yo el show Contra Eric Lo dimos los dos Y ahora tú Vamos así un poco Pues repartiendo el show No, no puedo dar siempre yo el show Una de callita de arena Perfecto Bueno, chicos Espero que os haya gustado muchísimo este episodio Reventad ese botón de like Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Pachi ¿Algo que decir para terminar? Nada Que el show no para, chicos Así que no os despeguéis Porque ahora se viene ya Evento en la cascada meteoro Creo que se llama Va a ser espectacular O sea, ahí va a ser Combate doble contra Ecting Aqua, creo Así que Infernal Se viene Chicos Se viene Nos vemos En el próximo episodio En el canal de Pachi Chao Chao